¿Qué es Pegasus, software espía que Petro dice que usaron contra la oposición? En la reciente alocución del presidente Gustavo Petro, en la que muchos esperaban que hablara del paro, el jefe de Estado terminó desviando la atención por un tema que en sus palabras dijo que pensaba que era más preocupante. Aunque esto esté en discusión, para muchos lo cierto fue que el presidente hizo una grave denuncia. Comunicó que recibió información sobre un supuesto acuerdo de una firma israelí conocida por su software de espionaje Pegasus y la dirección de inteligencia policial de Colombia, Dipol, que se habría utilizado para la vigilancia de periodistas y figuras políticas. Esto fue toda una revelación. Esta adquisición se habría efectuado entre julio y agosto de 2021, es decir, antes de las campañas electorales y en medio del estallido social en Colombia, donde un banco israelí presentó un reporte sobre una actividad financiera inusual en relación con un depósito de 5.5 millones de dólares en efectivo, según dijo Petro en su discurso. Cabe destacar que en el mundo de la ciberseguridad y la vigilancia, pocos nombres son tan notorios y controvertidos como Pegasus. Desarrollado en 2010 por el grupo NSO, una firma israelí de tecnología, Pegasus ha sido objeto de atención internacional por su capacidad para espiar dispositivos móviles de manera clandestina. Pero ¿cómo funciona Pegasus? Pegasus es capaz de acceder a un teléfono móvil de forma remota y sin necesidad de interacción del usuario. El software puede ser instalado a través de diversas técnicas de infiltración como vulnerabilidades en el sistema operativo del dispositivo, enlaces maliciosos enviados por mensaje de texto, correo electrónico o incluso a través de aplicaciones aparentemente inofensivas. Una vez instalado, Pegasus permite a sus operadores realizar una amplia gama de actividades de espionaje incluyendo lectura de mensajes, acceso a mensajes de texto y correos electrónicos, intercepción de llamadas, escucha de llamadas telefónicos en tiempo real, acceso a datos de extracción de contactos, fotos, videos y otros archivos almacenados en el dispositivo. Pegasus ha estado en el centro de numerosas controversias señalado de ayudar a cometer violaciones a los derechos humanos, siendo utilizado para espiar a periodistas, a defensores de los derechos humanos y también a opositores políticos, generando serias preocupaciones sobre la invasión de la privacidad y la represión de la libertad de expresión. ¿Y usted qué piensa sobre la revelación que hizo Gustavo Petro? Déjenos su respuesta en los comentarios y no olviden leernos en quienike.com